¿Te interesa la comida saludable? ¿Los viajes misioneros? Hoy te invito a ver el testimonio de Estefanía Salazar, una mujer que aplica en su vida la misión y también el estilo de vida saludable. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Estefanía Salazar nació en la ciudad de Quito, Ecuador. Creció en Estados Unidos junto a sus hermanos y madre, quien fue azafata de vuelos y en cierto periodo se dio cuenta que tenía muchos problemas estomacales, por lo cual decidió visitar un médico adventista quien le recomendó seguir los ocho remedios naturales. Así fue como Estefanía y su familia conocieron la iglesia adventista, donde años después completó sus estudios universitarios en una de las instituciones de su ciudad. Allí conoció a varias personas extranjeras y decidió participar como misionera en países del continente asiático. Durante tres años estuvo en Corea del Sur siendo profesora de inglés en escuelas públicas donde se relacionó con personas de diferentes religiones y ella los cautivó con una de sus grandes pasiones, la gastronomía. Actualmente Estefanía es la fundadora de una página web y una aplicación de alimentación saludable con recetas 100% veganas. Hoy conoceremos el testimonio de Estefanía. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estabas viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Estefanía Salazar. Ella es una mujer admirable. Ecuatoriana también, tiene nacionalidad estadounidense y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremenda historia de vida. Adelante Estefanía, bienvenida. Qué placer tenerte aquí en Identidad porque ya nos conocíamos de antes de que estés aquí con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estás, Estefi? Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, Ángela. Qué gusto verte. Gracias por la invitación. Es para mí un gusto y un gozo estar aquí con ustedes. Igualmente yo, feliz de tenerte aquí en Identidad con Estefi. Mientras era la pandemia, junto a Edith, tuvimos la oportunidad de hacer el programa con amigas siempre conectadas. Ahí en YouTube pueden ver los programas en pandemia, estuvimos con recetas y bueno, hoy vamos a conocer más a Estefi. Un privilegio tenerte aquí. Estoy muy feliz. Cuéntame dónde vives actualmente, a qué te dedicas, cómo se llaman tus hijitos, tu esposo. Queremos conocerte. Gracias. Pues yo vivo ahora en Chillán, aquí en Chile. Estoy casada con Germán Moyano. Tenemos dos hijitos, Samuel, que acaba de cumplir ocho años, y Joaquín, que tiene cinco añitos. Yo soy ecuatoriana, pero mis hijos nacieron acá en Chile, así que soy la única extranjera en nuestro hogar, pero ya me siento chilena, así que como que tengo ahora triple nacionalidad. En lo absoluto. Y actualmente te dedicas porque tengo entendido, bueno, en Instagram subes una receta súper deliciosa, es una página web, recientemente una aplicación, cuéntanos ahí un poquito. Cocina, impecable, delicioso, espectacular. Me gusta mucho la cocina, justamente, bueno, yo no estudié, digamos, ni nutrición, ni para ser chef, pero la vida me preparó desde muy chica para hacer lo que estoy haciendo ahora, que es básicamente estar en el hogar con mis niños. Yo decidí quedarme en casa cuando nació mi hijo mayor para ser la persona que les críe. Y bueno, todas las madres saben de que los niños comen, comen mucho más cuando son varones, hay que alimentarles bien. Y como me encanta la cocina, es una gran oportunidad de poder ejercitar esta pasión que tengo por la cocina para alimentar a mi familia. Así que con el tiempo ha sido un llamado realmente a poder compartir con otros también lo que para mí es una pasión, como mencioné, y es cocinar saludablemente. Tratar de preparar cosas de forma lo más sanas posibles, pero también que sean lo más ricas posibles. Así que eso me ha llevado para poder empezar a compartir con otros a través de las redes sociales y también en muchos cursos presenciales por Zoom, clases de cocina también en la universidad con los alumnos de ahí. Así que me he empezado a ocupar mucho más y más y más con eso a raíz de que desde que yo me quedé en casa con mis hijos. Así que he estado trabajando desde la casa haciendo eso estos últimos años. Genial. ¿Cómo se llama el sitio web? ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Cómo podemos encontrarte? Nuestros amigos pueden encontrar tus recetas que son maravillosas, recomendadas mil por ciento, son espectaculares. Muchas gracias. Sí, como te digo, cuando uno a veces la pasión a algo, uno como que le pone todo el esmero, toda la pasión. Me fascina ver a mis hijos que se comen las ensaladas, las verduras, las frutas, todo lo que les doy, lo que les pongo en el prato se lo devoran. Vez tras vez tras vez lo menciona y me digan que aman la comida que hago, que es la mejor comida del mundo. Y es como muy halagador cuando más que nada es comida tan saludable. Entonces, por esa razón fue que me motivé tanto a poder compartir con otros y de ayudar a motivar a otras mamás para que se den cuenta que es posible que los niños no solamente coman, pero disfruten de comer cosas saludables. Así que la página web está básicamente con mi nombre, estefaníasalazar.com. Ahí tengo el blog de recetas donde las personas pueden acceder a ellas. Y también creamos una aplicación, una app que se puede descargar gratuitamente y se llama Quinoa. Quinoa, como el grano quinoa, que es un grano tan potente y súper alimento. Quinoa cocina plant-based. Que es basada en plantas. Todas las recetas son 100% de origen vegetal o de plantas. O sea, no se usa ningún tipo de producto animal. Así que ahí van a encontrar un montón de diferentes recetas que hacemos en casa, que hemos podido compartir en los diferentes cursos, que a la gente le ha gustado mucho. Y espero que les guste. Como les dije, es gratis, así que todos lo pueden acceder. Está en inglés y en español, así que es muy prácticamente por ese lado. Genial, genial. Bueno, ahí está la invitación, querido amigo, querida amiga. Si quieres, pues estás buscando ni idea porque no sabes qué cocinar. Ahí está el sitio web de Estefanía Salazar. También la aplicación para que la puedas descargar gratuitamente. Más de 100 recetas espectaculares, saludables. Son 200 ahora. ¿Más? Porque se van añadiendo todo el tiempo, estamos siempre subiendo. Así que ya vamos con los 200. ¡Guau! Más de 100 recetas, digamos, entonces ahí. Excelente. Bueno, está la invitación para que lo descarguen. Y hablando de los niños, buscando siempre tú en entregarle lo mejor a ellos y que disfrutan también de tu alimentación. ¿Cómo fue en tu caso, tu niñez, tu infancia? Yo creo que esa es la razón por la cual esa semilla que fue cultivada en mi niñez ha ido creciendo y creciendo. Porque fue una semilla que fue sembrada justamente por mi mamá. El de alimentarnos de manera saludable, de procurar una mejor salud. Específicamente, mi mamá fue azafata a una edad muy temprana. Ella empezó a azafata a los 17 años. Y en esos tiempos, en los 70, ser azafata era algo muy prestigioso. Entonces, ella era bilingüe, hablaba inglés muy bien. Así que también por esa razón pudo trabajar en eso. Y viajaba por diferentes partes del mundo. Pero ella fue huérfana a los 10 añitos. Su madre murió a los 32 años. Y mi mamá, siendo azafata, pues, se me fue muy joven. Y viajaba mucho y continuaba viajando. Empezó a ofermarse también a una edad muy temprana. Entonces, al haber sido huérfana, como que se asustó y dijo, oh, oh, yo he vivido súper bien, me encanta mi vida, pero estoy enfermándome. Mi mamá murió a los 32 años. Y yo no me quiero morir joven. Yo amo la vida, no quiero morirme. Y eso fue lo que ella, pues, empezó a tener que buscar formas de estar bien, de evitar empeorarse. Fue a doctores, fue a lugares para tratar de ver qué puede hacer para empezar a sentirse mejor, porque estaba sintiéndose más y más y más mal. Y en su trayectoria, en su búsqueda de respuestas para sus problemas de salud y su aprehensión, su ansiedad de realmente estar bien, se encontró con un doctor que le recomendó de una forma muy drástica y muy severa. Le dijo, mire, si usted quiere vivir, tiene que asegurarse de que haga muchos cambios. Muchos cambios y que tiene que usted literalmente sepultar su vida antigua con todos los hábitos que ha estado haciendo. O sea, si usted quiere vivir y tener vida, bueno, sepulte esto y esto y esto y usted tiene que morir a eso. Y eso, en eso incluía muchos ámbitos de su estilo de vida. Tenía que empezar a dormir mejor porque como viajaba tanto no dormía, fumaba, bebía alcohol. Todo eso el doctor le dijo, nunca más eso, sepúltenlo. Y también le dijo, con la alimentación usted tiene que dejar de comer todo producto que es procesado, embutidos, mariscos, cosas con químicos y también todo tipo de productos animales. Haciendo eso usted va a vivir. Bueno, mi mamá en su desesperación le hizo caso a este doctor. Empezó a seguir lo que el doctor le recomendó. Y puedes creer que ella literalmente se empezó a sanar. Y a sentirse tan bien, a sentirse tan, tan sana, que ella literalmente hizo el cambio de vida, como le dijeron, y hasta más. Dejó el trabajo ese que a ella le apasionaba, le encantaba, lo dejó. Y se hizo muy, muy, muy cuidadosa de su salud en todo sentido. Empezó a hacer ejercicio, a tomar mucha agua, nunca más tomó café, nunca más tomó ningún tipo de alcohol, nunca más fumó, nunca más se trasnochó. O sea, increíble. Ella sí que lo tomó en serio. Entonces, ahí vinimos nosotros, sus hijos. Y nos crió de esa forma. Ella no quería que nosotros suframos y nos quedemos sin ella. Así que ella se aseguró de mantenerse así, porque se dio cuenta que era una manera de mantener su vida y de estar presente para nosotros. Y a nosotros nos crió de la misma forma. Entonces, nosotros también crecimos alimentándonos de esa forma, no comiendo dulces, chocolates. No probamos, yo no probé un dulce hasta los cinco años. Entonces, capaz un poco radical, ¿no es cierto? No digo que todos tenemos que ser así, pero en el caso de ella fue literalmente un tema de vida o muerte. y ella eligió la vida. Así que esa manera de ser criada fue la que me ha llevado toda mi vida también a valorar y a dar una importancia muy, muy grande a lo que es la salud y que la alimentación que uno tiene influye de manera gigante a cómo está mi salud. ¡Guau, Estefi! ¡Qué tremendo! Tu mami, una mujer con convicciones, de cumplir, responsable. Sí. Si hago esto, lo hago. Sí, cuéntame. Ay, perdón, disculpa que te droga, pero literalmente, sin exageración, es la persona de 72 años más sana que conozco. No toma ni un medicamento, es pero increíble. Y lo más chistoso es que la vida da vueltas. Y ella, ya de adulta, casi mayor, empezó a volver a viajar muchísimo. Pero ya, obviamente, en diferente ámbito, por labores misioneras, increíblemente. Así que viaja por todo el mundo porque le fascina la pasión también viajar y conocer lugares y qué sé yo. Vamos a entrevistar a tu mami aquí en Identidad. Quedamos aquí comprometidas también. Esa es una vida impresionante, sí. Pero dijiste, muy, muy convencida, muy determinada y muy comprometida. Muy comprometida con mantener y cuidar el cuerpo, la salud, la salud integral, el bienestar. Porque al final puedes tener todo, pero si no tienes salud, ¿de qué te sirve? Claro, totalmente. Pasando a otro tema, Estefi, puedes ir un poco ligado también. Va con la parte espiritual, que es súper importante. Y va acompañado de la manito de la salud, la alimentación. Porque tú hiciste viajes misioneros, muchos viajes misioneros. Pero porque ya conocías la palabra de Dios. Cuéntame, ¿cómo fue ahí con la familia? Te he entendido que ahí la salud, tu mamita, tienen algo que ver también. Mucho que ver. De hecho, mi mamá, a raíz de este cambio de vida que tomó, tan radical, cuando ya no hacía este tipo de cosas, salía, ya no salía de noche, ya no tomaba, también perdió a sus amigos. Entonces empezó a conocer diferentes tipos de diferentes personas. Y en esa trayectoria de conocer nuevas personas, conoció a personas cristianas. Mi mamá no fue criada absolutamente en el cristianismo. Pero a raíz de este cambio de vida, conoció a diferentes personas que le empezaron a invitar a ir a la iglesia, a conocer más de Dios. Y ella adoptó esta parte tan trascendental que también influye de forma muy ligada, como tú dijiste, a una salud mental también, a una salud espiritual, a una salud física. Porque Dios es el que nos sana a la final, a través de estos recursos naturales, como son los alimentos naturales, o el agua, o el sol, o el ejercicio. Pero Dios es el que tiene el poder detrás de ello. Así que mi madre justamente fue, eso fue el tema de salvación para ella, el tema de salvar su vida fue ese también. El hecho de que espiritualmente también hubo una intervención providencial muy grande. Así que gracias a Dios que intervino y que nosotros también pudimos ser criados ya con ese ambiente, con esa idea, con esa ideología de que Dios es el dador de vida y el dador de salud. Así que fuimos criados también ya de esa forma cristianamente, sí. ¡Guau! ¡Qué hermoso, Stefi! No hay nada más maravilloso cuando tienes la oportunidad de pequeño entregar a tus hijos lo mejor y la palabra de Dios, y tú también lo estás practicando con tus hijos, que realmente es maravilloso. Todo un complemento perfecto en salud, vida emocional, espiritual, y también obviamente de la alimentación y todo lo que corresponde. Estuviste tres años en Corea. Cuéntame cómo fue la experiencia. ¿Y por qué Corea? Ya, bueno, justamente fuimos educados en un sistema educativo cristiano por los valores, por las influencias. Siempre mi madre, como tú dices, fue muy preocupada de que tengamos el mejor ambiente posible y que podamos crecer de tal forma que tengamos un deseo por servir, un deseo por brindar un poco de lo que Dios nos brinde a nosotros, que es ese amor, esa bondad, esa misericordia, y de esa forma poder experimentar también ese gozo pleno que uno tiene al poder vivir por los demás. Así que yo fui a estudiar en una universidad donde había un énfasis muy grande en lo que es la obra, el trabajo de misión, de poder ir a diferentes partes del mundo donde hay muy poca presencia cristiana para poder hablarles, enseñarles a las personas, a niños, a jóvenes, acerca del amor de Dios. Así que me involucré mucho yo en estos proyectos misioneros, estando en la universidad, donde cada año yo viajaba una, dos, tres veces. En algún viaje misionero empezamos a vivir yendo a México, a Centroamérica, a Honduras, a Guatemala. Después pudimos ir ya a Europa, a los países más cerrados, por así decirlo, Europa del Este, perdón, sí, del Este, Romanía, y después también pudimos viajar a la Asia. Y en la Asia es donde yo me enamoré de la Asia, porque allá, bueno, en primer lugar hay menos presencia cristiana, entonces era como sentía que había una necesidad más grande allá. Así que en uno de los países misioneros que hicimos, que fue a Corea, trabajamos con niños, y la gran mayoría de ellos eran budistas, no había realmente niños cristianos, nunca habían escuchado acerca de Jesús, literalmente, era como que, ¿quién es ese Señor? O sea, no habían visto una Biblia. Así que fue para mí un desafío al cual yo sentí que Dios me quería, me llamó para poder regresar algún momento para impartir un poco más de lo que uno conoce, lo que había conocido para poder enseñar. Así que estuvimos en ese viaje misionero, pero yo decidí regresar a Corea y me quedé tres años allá trabajando justamente con diferentes personas en diferentes ámbitos, pero en una escuela, después de forma individual, yo fui tutora del idioma de inglés, ya que allá es una de las maneras como uno puede tener una forma de entrar con la gente, que tienen un gran deseo de aprender inglés, así que fue una gran manera de poder tener amistad y conocerme con personas. ¿Cómo le hacías para hablarles de Jesús? ¿Qué estrategias usaban? Ahí es donde literalmente uno tiene que hablar con la vida. Uno tiene que hablar con las acciones, porque las acciones hablan mucho más alto que las palabras, o sea. Y eso es verdad, yo allá lo aprendí. Allá la forma de vivir, mi manera de vivir, mi manera de vivir, de ser con las personas, era la manera más efectiva de hablarles de Jesús. Entonces, al comienzo, inicialmente, cuando uno establece la amistad o la relación, uno tiene simplemente que velar por su bien, velar por sus intereses, por su bienestar. Y la gente percibe eso y se da cuenta de eso. Entonces, uno se daba cuenta de que todo lo que uno había aprendido, en teoría, aquí tiene la oportunidad de aprender en práctica, de que uno debe vivir el cristianismo, de vivir el evangelio, servir, dar, ceder, no buscar el interés propio, aceptar, tolerar, y todas estas virtudes que uno tiene, se supone que tiene que manifestarlas, aquí era la oportunidad perfecta para hacerlo algo. Porque si no hacías eso, entonces no había relación. No se podía entrar en una relación. Y era impresionante porque eso fue lo que iba ganando la confianza de las personas. Entonces, yo conocí a muchas personas, muchos alumnos con los que me la relacionaba, pero fue la amistad la que después me llevaba a poder hablarles de quién era yo, de por qué no hacía esto, por qué no hacía lo otro, por qué iba los sábados, los sábados específicamente no trabajaba. Y así, entonces, ya te iban haciendo preguntas ellos. Ser misioneros es entregar todo, la vida, servir, y que hayas logrado eso fantástico. Yo quiero que me cuentes nuestros amigos, tengan la oportunidad de conocer esa experiencia personal misionera que te marcó de unos pequeños que tuviste que cuidar, de un empresario muy reconocido. Cuéntanos. Bueno, hubieron muchísimas experiencias, pero una de las que más me marcó es esta justamente porque era un empresario muy reconocido, una empresa súper, era la empresa LG, o sea, LG de las televisiones o de eso. Bueno, él era famosísimo, este caballero. Y sus hijitos, que eran pequeñitos, empezaron a estudiar conmigo y se apegaron mucho a mí. Empezaron a tener una relación conmigo, y además de amistad, así como que me veían como una hermana mayor. Y efectivamente, a transcurrir el tiempo, el padre me pidió que yo, si yo podía ir a estar con ellos, no solamente una a la vez de la semana o dos, pero ojalá todos los días. Me ofrecieron un sueldo súper alto para poder estar con ellos más tiempo de lo que normalmente iba a ser, que iba a ser solamente un par de horas de la semana. Y claro, para mí fue muy tentador hacerlo, pero más que nada a mí me agradó la idea de que era una oportunidad para estar con estos niños y tratar de ganarme la confianza de ellos porque específicamente estos niños nunca habían tenido contacto con nadie cristiano y no tenían noción de lo que era una historia bíblica, por ejemplo. Entonces, de ser niños completamente absorbidos en el tema de los juegos de computadoras o en los libros de Harry Potter y cosas así, yo llegaba, ponía eso a un lado, ellos estaban felices de jugar, primero jugar, era puro juego, típico niño, no sé lo que era puro jugar. Sí. Querían jugar, jugar, jugábamos, efectivamente jugábamos, pero ya llegaba la hora de la clase, pero en la clase yo dije, esta es mi oportunidad, como no estaba ni papá, ni mamá, ni nadie, siempre estaba solamente yo. Era mi oportunidad para hacerles clase, pero estilo escuela cristiana, no escuela de inglés, era escuela cristiana. Igual los niños hablaban bastante bien el inglés, entonces, porque era una escuela bilingüe, entonces papá quería que yo practique con ellos nada más. Así que empezó, yo les empecé a contar las historias de la Biblia y esa era nuestra clase y les ponía como imágenes y les hacía actividades y era una escuela, como te digo, una escuela literalmente más clases de Biblia que clases de inglés. Pero era una fascinación que ellos empezaron a tomar por estas historias, eran como, ¿en serio pasó eso? ¿En serio un cojo empezó a caminar o un ciego empezó a ver? Era como literalmente para ellos así como fábulas. Y era tan emocionante ver que estos niños no eran el mismo repertorio de siempre, era como algo nuevo que les fascinaba. Entonces, yo pude pasar con ellos un tiempo de mucho tiempo de calidad. Y eso yo sé, yo estoy segura que eso marcó sus vidas porque ellos marcaron la mía. O sea, con esa hambre por aprender, por saber, era impresionante ver también como el poder de Dios a través de la historia, porque va acompañado con el poder, con el Espíritu Santo. Eso es un por hecho. Entonces, al escuchar la historia, sus corazoncitos eran como ablandados. Yo les veía, el niño pequeño, tenía cinco añitos, cuando yo me iba de la casa, tenía que irme, él lloraba. Se aferraba a mí, me abrazaba y lloraba. No quería que me vaya. No, no, no. Y sentían un apego conmigo impresionante. Pero yo sé que era porque ellos estaban escuchando del amor de Dios a través de lo que yo les contaba. No tanto porque yo les hablaba, más que simplemente estar con ellos y contarles historias, sino que yo sé que el amor de Dios tocaba sus corazones. Qué bendiciones, Tefi. No dudes de esa certeza. Instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero alguna semilla y la oración intercesora también, que tiene un poder maravilloso, sin duda alguna los vas a ver. Gracias, Estefi. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Realmente quedan muchas cosas por contar, pero creo que lo que mencionamos fue muy valioso para nuestros amigos en este momento. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa para cerrar el capítulo. 30 segunditos. Gracias, Ángela. Solamente de que Dios tiene un lugar para cada uno, tiene un trabajo para cada uno, una misión por cumplir. Donde estemos, en cualquier momento, en cualquier lugar, Dios quiere que crezcamos, que florezcamos y que seamos de bendición y de inspiración y de motivación para otros, para amarle más, para conocerlo más. Así que les quiero simplemente motivar a eso, a estar cerca de Dios para que Él les pueda indicar cuál es la misión que tiene para ustedes. Amén. Muchas gracias, Estefi, por esas hermosas palabras. Ahí está la invitación. Dios está ahí dispuesto para utilizarte poderosamente. Solo debes permitirle obrar en tu corazón. Dios va a actuar, pero cuando tú le abras la puerta. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. ¡Gracias por ver el video!